En Villa de Allende, la Administración Municipal continúa entregando obras y beneficios a unos meses de concluir su periodo de gestión. Este 18 de octubre, el alcalde Ubaldo Morón Reyes hizo entrega de la barda perimetral de la Iglesia del Barrio de San Miguel. Es una obra realmente importante para nuestra comunidad, ya que anteriormente se encontraba en la vil tierra y el terreno que este bardeo se acaba de adquirir. Entonces necesitábamos construir, bardearlo y yo creo que es una obra importante para la comunidad porque es nuestro lugar donde comúnmente se junta más o se junta más tiempo la gente aquí en San Miguel. Con recursos del FEPOM, esta obra requirió una inversión de 720 mil pesos y aproximadamente 100 mil pesos adicionales por los trabajos extraordinarios que implicó la obra. Tuvieron que mover los postes porque para poder desarrollar esta explanada había un poste que estaba como unos dos metros y estaba arriba. Entonces como obras previas se tuvo que mover el poste porque inclusive los cables resultaban un peligro porque cruzaban por el frente de la iglesia, cerca del campanario, lo cual pues ya en sí mismo era un riesgo. Entonces se gestionó, bueno a petición del delegado, se gestionó para mover esos postes y el cabledo ya pasara por la calle como debe de ser. Además se apoyó con material para la construcción de la plancha del auditorio de la comunidad. Se apoyó aquí al delegado con el material, ellos pusieron la mano de obra para esta explanada de aquí del auditorio, del acceso al auditorio, porque estaba en pura terracería y ellos pusieron la mano de obra y nosotros en el ayuntamiento les otorgamos el material. Aunado a esto, en próximas fechas se entregará un revestimiento de camino que se suma a las obras que la Administración 2009-2012 realizó en esta comunidad. Se está empezando, ya comenzamos los trabajos, en un camino que comunica dos comunidades, lo que es San Miguel la Máquina, que está aquí arriba, nos subimos a este ayer, con este, antier, perdón, con barrio San Miguel, y este camino, el año pasado le hicimos una parte en riego de doble sello a San Miguel la Máquina y otra parte en concreto a San Miguel, que fue la obra que mencionó el señor presidente, y ahorita lo que estamos haciendo es uniendo esos dos tramos con un revestimiento. Y es que la Administración Municipal ha logrado rebasar la meta de las tres obras contempladas para esta comunidad. En primer año les hicimos unas aulas, en el segundo año les hicimos un encementado, y ahorita cerramos este año haciendo este centro social. Ellos, ya sabes, como les comento, pues obviamente uno les destina un recurso y ellos deciden dónde aplicarlo. Y obviamente, pues ya con el bardeado de este centro social, pues que quedó muy bonito, pues ahí aplicando el recurso. Aparte, todavía tenemos una obra más para esta comunidad, que es un revestimiento de camino que nos habían pedido ahí. Obras y beneficios que contribuyen al desarrollo y bienestar de comunidades como esta. Hemos logrado mucho en nuestra comunidad, porque aparte de las obras que nos han entregado, que son las de compromiso de nuestro presidente, hay otras obras extras que se hicieron, como es la plancha de aquí en frente del auditorio, se está haciendo revestimiento, se hizo un movimiento de poder, se hizo mucha obra, mucha obra realmente que rebasamos las expectativas que teníamos, las rebasamos y yo creo que me siento contento de haber servido a mi comunidad y en que eso ahora se haga derecho a mi comunidad. Por ello, los habitantes del barrio de San Miguel reconocen el trabajo y el apoyo brindado por parte de sus autoridades. Realmente, el día que llegué y toqué la puerta, me brindó el apoyo y lo que me queda decir es agradecerle, agradecerle a nombre de mi comunidad por el apoyo que nos venía de nuestra comunidad. Realmente, que todo el tiempo que fui, me acudí, me abrió las puertas y estoy muy agradecido realmente. Para TV Urbana Noticias, Sandra Cruz. Gracias.